Quiero decirte que es lo que me da la vida Si se alienta con mi, si te muero en mi ausencia Quiero que me hagas de mi, y en tu corazón Tú no es aquí en mi vida, es fuerte mi amor Tú no es aquí en mi vida, es fuerte mi amor Déjame sentirnos en la libertad, si te muero en mi, no te voy a pasar Tú no es aquí en mi vida, es fuerte mi amor Déjame sentirnos en la libertad, si te muero en mi, no te voy a pasar Déjame sentirnos en la libertad, si te muero en mi, no te voy a pasar Tú no es aquí en mi vida, es fuerte mi amor Tú no es aquí en mi vida, es fuerte mi amor Tú no es aquí en mi vida, es fuerte mi amor Tú no es aquí en mi vida, es fuerte mi amor Tú no es aquí en mi vida, es fuerte mi amor Tú no es aquí en mi vida, es fuerte mi amor Tú no es aquí en mi vida, es fuerte mi amor De cara a tu mente, de sol, de amor, el pido. Tú no lo voy a intentar, no puedo creer en el mar. De una manera, no puedo creer. De cara a tu mente, de sol, de sol y 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 de sol. De una manera, no puedo creer en el mar. De una manera, no puedo creer en el mar. ¡Vamos! 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 A ver, cuéntame, cuéntame tus impresiones. Oye, baila muy bien esta chica, ¿eh? No tienen que saber bailar manchana para bailar con ella. ¡Vuelve con ella! Me va impresionando, ¿eh? ¡Vamos!